¡Ay, ay, ay! A ver, pues, ¿qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de viejas nuevas Yo no sé si para herirme ¡Te amo! Si lo hiciste, di a mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar ¡Escary! ¿Qué es lo que hacen así? ¡Gracias! Yo también quiero 16